Y ya estamos de vuelta con más información, vámonos al Estado de México. Allá afortunadamente reportan estable a Regina, esta pequeña de 13 años sobreviviente del incendio en un globo aerostático en Teotihuacán. Dalila Ramírez, tú nos tienes más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Iram. Te saludo con gusto. Comentarte que Regina, esta adolescente de 13 años que resultó lesionada en el accidente de globo aerostático en Teotihuacán el fin de semana donde murieron sus padres, se encuentra estable en las instalaciones del Hospital para el Niño en Toluca. El último reporte que han emitido las autoridades, tanto de salud como del gobierno del Estado, es que ella ya fue curada de sus quemaduras de primer y segundo grado, que tuvo en 4% de la superficie del cuerpo. Asimismo, también nos comentaron que ya fue intervenida quirúrgicamente por esta fractura de húmero que tuvo, húmero derecho, así como también la luxación en el hombro derecho. Hasta el momento nos han señalado que se encuentra ella con un familiar que la está pues vigilando y está con ella las 24 horas desde que se encuentra aquí en este enosocomio y que se encuentra pues estable. No ha habido cambios desde el día de ayer para el día de hoy. La información que te tengo desde aquí de Toluca, regreso contigo al estudio. Perfecto, Dalila, gracias. Estaremos muy al pendiente de toda esta terrible situación. Gracias, John.